Estamos votando aquí en esta cinta porque el café ya no sirve y el gobierno tampoco nos apoya. Así de que estamos en esto y es una muestra de decirle a Juan Orlando Hernández, el narcodictador, que dice que aprueba a la... que está apoyando a los productores de café y realmente esta es la respuesta como productores de café, que le voy a decir, ya no nos interesa tanto la producción porque una no vale el café y otra no tenemos un precio y no tenemos un libre mercado. Así que por eso hemos estado luchando para hacer esto. Ya no nos importa si esto y esto es una... esto es la divisa que viene del país. Mire Juan Orlando Hernández, esto es lo que usted ha llegado al país, a que los productores de café ya no creamos en sus políticas mentirosas. Cuando usted dice que hay proyectos para los productores en préstamos y todo. Así de que yo le voy a decir, si esto es, esta es la respuesta. Así que les decimos a los productores de café, si no luchamos somos nosotros los que vamos a hacer, pero esta cosecha a mí ya no me interesa. Como lo que usted puede vender, es decir, si no saben si no me interesa, ¡Gracias! ¡Gracias!